Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Cuando el pueblo le alaba a su Dios Cosas preciosas suceden Cosas maravillosas suceden Cosas preciosas suceden Libertad, gozo, alegría Liberación, sanidad, restauración Por medio de Jesucristo Por medio de Jesucristo Dile Señor aquí estoy Aquí estoy delante de Ti Aquí estoy delante de Ti Para coronarte en gloria Para coronarte y decirte Que solo Tú eres Rey de Reyes Señor de señores Que Tú eres digno de recibir toda la gloria Que Tú eres digno de recibir toda la honra Que Tú eres digno de recibir la alabanza y la adoración Señor Padre abre los cielos y derrama de Tu gloria Abre los cielos y derrama de Tu gloria en este lugar Oh Señor Con Tus manos levantas así Amor levanta tus manos Yo creo Yo creo Creo en Tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en Tu venida Creo que Tú me levantarás Creo que Tú me levantarás Yo creo Creo en Tu venida Creo que Tú me levantarás Creo que Tú me levantarás Creo que Tú me levantarás Yo creo Creo en Tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo que Tú me levantarás Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Señor, yo creo, creo en Tu palabra, creo que Tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en Tus promesas Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tu venida, creo que Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, 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 Tú me levantarás Más de nuestro Dios Buscar la santidad Anhelar cada día Más de nuestro Dios Defender cada día más de Él Creer a su palabra Creer en sus promesas Porque Él es un Dios fiel Un Dios que nunca cambia Un Dios que permanece siempre No importan las circunstancias Que tú pases No importan lo que venga en tu vida Dios siempre está allí Dios siempre está allí Para levantarte Dios siempre está allí Para fortalecerte Dios siempre está allí Para levantarte Y decirte no temas Yo estoy contigo El Dios grande va contigo El Dios fuerte está contigo Por eso hoy dile Toda la gloria sea dada a ti Toda la honra sea dada a ti Jesús Recibe gloria Recibe honra Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás 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 Tú me levantarás, Señor Una última vez, declararlo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Cuántos pueden aplaudirle al Señor en esta mañana Cuántos pueden darle gloria al Rey de Reyes y Señor de señores Aleluya, aleluya Gloria a Dios Tengan muy buenos días, mis amados hermanos En el amor del Señor Es un privilegio poder estar en este lugar Es una bendición para nosotros poder estar aquí con usted Una familia gloriosa, una familia en Cristo Jesús Porque somos hijos de un solo Padre Que se llama Jesucristo El Rey de Reyes y Señor de señores Amén Cuántos pueden dar gritos de júbilo en esta mañana Dile a tu hermano Despierta, es momento de alabar al Señor Es momento de alabar a nuestro Creador Porque Él está aquí Cuántos dicen amén El Señor está aquí La presencia de Dios podemos sentir En nuestro corazón Cuántos dan gritos de júbilo Amén Vamos, levanta tus manos en señal de libertad Levanta tus manos y alaba a tu Creador Con todo tu corazón Usted puede saltar ahí en su lugarcito Mueva sus pies Porque a libertad fuimos llamados A libertad fuimos llamados Usted y yo Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Y a su nombre Saltaré, saltaré para el oír Saltaré, saltaré para el oír Saltaré, saltaré para el oír Pues se les digo de alabar Saltaré, saltaré ¿Cuántos pueden saltar con nosotros? Saltaré, saltaré para el oír ¿Cuántos vinieron a hacer fiesta en esta mañana? Y a su nombre Saltaré, saltaré para el oír Saltaré, saltaré para el oír Saltaré, saltaré para el oír Pues se les digo de alabar Giraré, giraré para el oír Giraré, giraré para el oír Giraré, giraré para el oír Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pregúntale hermano que tienes a tu lado ¿Tienes libertad? Dígale ¿Tienes libertad? Pregúntele ¿Tienes libertad para alabar a tu Dios? Hay libertad Porque si se puede alabar al Señor Hágase vil Para alabar al Creador Hágase vil Para exaltar al Señor Con todo su corazón Porque usted aún sí puede mover sus pies ¿Verdad? Hermano puede mover sus piecitos Ahí en su lugarcito Mueva sus pies y alabe a su Dios A un lado a otro Saltaré, saltaré para el oír Saltaré, saltaré para el oír Saltaré, saltaré para el oír Pues el signo de alabar Con las palmas aplaudiré, aplaudiré Aplaudiré, aplaudiré para el oír Aplaudiré, aplaudiré para el oír Pues el signo de alabar Gritaré, gritaré para el oír Gritaré, gritaré para el oír Gritaré, gritaré para el oír Pues el signo de alabar Gritaré, gritaré para el oír Gritaré, gritaré para el oír Y gritaré, gritaré para el oír, pues en el signo de alabar. Y para la iglesia se alegrará, y cantará con alegría, se gozará danzando a Elohim, pues ha llegado su libertad. Danzare, danzare para el oír, pues en el signo de alabar. Danzare, danzare para el oír, pues en el signo de alabar. Danzare, danzare para el oír, saltare para el oír, saltare para el oír, pues en el signo de alabar. Puedo saltar, 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 puedo saltar. ¡Una voz más! Cuando veo las cadenas que son rotas de mis pies, cuando veo su poder que me da para vencer, puedo correr, 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 puedo correr. Puedo correr, 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 puedo correr. Cuando veo las cadenas que son rotas de mis pies, cuando veo su poder que me da. Puedo girar, 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 puedo girar. Cuando veo las cadenas que son rotas de mis pies, cuando veo su poder que me da para vencer, puedo correr, 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 correr. Puedo correr, 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 puedo correr. Y a su conflo, tengo y a su conflo, tengo que ir. Un grito de alegría Levanta tus manos y declara esto Sube, 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 sube Que suba tu alabanza, que suba tu alabanza Y que la gloria de Dios descienda en este lugar Sube, 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 nuestra alabanza Con manos y declaración de gracia Con todas tus fuerzas, alegría y danza Doy muertas del aire y grita alabanza Sube, 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 nuestra alabanza Con manos extendidas en acción de gracia Con todas tus fuerzas, alegría y danza Doy muertas del aire y grita alabanza Sube, 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 nuestra alabanza Con manos extendidas en acción de gracia Con todas tus fuerzas, alegría y danza Doy muertas del aire y grita alabanza Sube, 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 nuestra alabanza Con manos extendidas en acción de gracia Con todas tus fuerzas, alegría y danza Doy muertas del aire y grita alabanza El cabellán, el cabellán, el cabellán, el cabellán Y el cabellán, el cabellán, el cabellán Hoy en día lo levantamos Para que los hombres nos queden en el Señor Un lugar de danza y alabanza Un lugar de danza y alabanza Un materno, el juro caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres nos queden en el Señor Un lugar de danza y alabanza Es trabajar Sube, 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 nuestra alabanza ¡Suscríbete al canal! 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 Fiesta, fiesta, fiesta yo haré Fiesta, fiesta, fiesta yo haré Ahora girando yo te alabaré Señor Ahora girando yo te alabaré Ahora girando yo te alabaré Señor Ahora girando yo te alabaré Y en ti ve, y a su nombre Cuánto da grito de júbilo Cuánto da grito de júbilo Hay un vino nuevo que me hace cantar Hay un vino nuevo que me hace danzar Hay un vino nuevo que me hace saltar Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace gozar Hay un vino nuevo que me hace gozar Hay un vino nuevo que me hace gozar Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace danzar Hay un vino nuevo que me hace danzar Hay un vino nuevo que me hace danzar Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace danzar Hay un vino nuevo que me hace danzar Hay un vino nuevo que me hace danzar Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace correr Hay un vino nuevo que me hace correr Hay un vino nuevo que me hace correr Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace saltar Hay un vino nuevo que me hace saltar Hay un vino nuevo que me hace saltar Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace correr Hay un vino nuevo que me hace correr Hay un vino nuevo que me hace correr Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace lanzar Hay un vino nuevo que me hace lanzar Hay un vino nuevo que me hace lanzar Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace lanzar Hay un vino nuevo que me hace lanzar Hay un vino nuevo que me hace lanzar Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace gritar Hay un vino nuevo que me hace gritar Hay un vino nuevo que me hace gritar Es el vino del Señor Cristo, Cristo, Cristo Y a su nombre Y a su pueblo Hay un vino nuevo que me hace saltar Hay un vino nuevo que me hace ¿Cuánto puedes saltar? Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace correr Hay un vino nuevo que me hace correr Hay un vino nuevo que me hace correr Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace saltar Hay un vino nuevo que me hace saltar Hay un vino nuevo que me hace saltar Es el vino del Señor Hay un milenuro que me hacen ¿Cuántos ven del grito de júbilo? ¿Quién vive? Y a su nombre ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿Cuántos dan un grito de júbilo? ¡A su nombre! Quiero presentarles Sigue la batería El grupo que está ministrando Tal vez a ustedes Muchos no lo conocen ¿Cuántos conocen al grupo de Alabanza? ¿Cuántos lo conocen? Es un grupo que viene hoy a visitarnos Y a bendecirnos Son del Ministerio Celogín Vienen de Digitaria Chiapas Bienvenidos siervos Gracias Es un grupo que Llevan años Ministrando la presencia del Señor Y hoy están aquí Para bendecir esta casa Escucha lo que les voy a decir Ministerio Celogín Somos un pueblo Que va de victoria en victoria De gloria en gloria De poder en poder Dice el canto Hay un vino nuevo que me hace No nos escuchó Hay un vino nuevo que nos hace Dice la palabra No se embriagueis con vino En el cual hay disolución Antes bien Ser llenos de él Ser llenos de qué Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Esta mañana Cuántos queremos ser llenos de su Espíritu Esta mañana Su Espíritu Dice la palabra Que es el que nos da libertad Porque donde está el Espíritu El Señor Ahí hay libertad Ahí hay que Ahí hay que Libertad No esperes a que te digan Que aplaudas O que gritas O que corras Si tú quieres ser lleno De la presencia de Dios Yo te invito A que alabes al Señor Con todas tus fuerzas Un grito de júbilo Puedes ciflar Puedes saltar Puedes saltar Yo quiero invitar A todos los jóvenes A las doncellas Menores de 100 años ¿Hay jóvenes de 100 años aquí? ¿Hay jóvenes de 100 años aquí? Porque la gloria de los jóvenes es su La gloria de los jóvenes es su Hay jóvenes fuertes aquí Quiero invitar a los fuertes Que salgan de su lugar Y vengan aquí enfrente Vamos a hacer fiesta Al Dios de la gloria Y vamos a dar gloria Que vive por siempre Para siempre Amén Un grito de júbilo Un grito de guerra Puedes gritar y chiflar Puedes saltar así Dos, dos, dos Ahí en tu lugar No te quieres No te quieres Alaba al Señor Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace correr Grita, 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 grita Hay un vino nuevo que me hace gritar Sí, el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace saltar Es el vino del Señor Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace correr Hay un vino nuevo que me hace saltar Hay un vino nuevo que me hace saltar Es el vino del Señor Hay un vino nuevo que me hace correr, hay un vino nuevo que me hace correr, hay un vino nuevo que me hace correr, que es el vino del Señor. Cristo, Cristo, Cristo. Un grito de juicio, un grito de juicio. Un grito de juicio, un grito de juicio, un grito de juicio. Un grito de juicio, un grito de juicio. Un grito de juicio, un grito de juicio. a vencer. Siento en mi ser lo que hizo en el poder. Siento en mi ser al Espíritu Santo. Siento en mi ser que ángeles del cielo aclampan a mi lado y me ayudan a vencer. Cristo, 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 Cristo. ¡Bien vive! ¡Y a su nombre! ¡Chao! ¡A ver, Señor! Y alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Puede bautizar, yo sé que es Cristo. Puede bautizar, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. ¡Oh! Yo sé que es el Señor. Puede bautizar, yo sé que es Cristo. Puede bautizar, yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo. Siento en mi ser, que ángeles del cielo aclampan a mi lado y me ayudan a vencer. Siento en mi ser, aunque sea el poder. Siento en mi ser, al Espíritu Santo. Siento en mi ser, que ángeles del cielo aclampan a mi lado y me ayudan a vencer. ¡Un grito de alegría! ¡Un grito de alegría! Y yo sé que es Cristo. ¡Un grito de alegría! Y yo sé que es el Señor. Y yo sé que es el Señor. Puede bautizar, y yo sé que es Cristo. Puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser, al Cristo de alegría. Siento en mi ser, al Espíritu Santo. Siento en mi ser, que ángeles del cielo aclampan a mi lado y me ayudan a vencer. Siento en mi ser, aunque sea el poder. Siento en mi ser, al Espíritu Santo. Siento en mi ser, que ángeles del cielo aclampan a mi lado y me ayudan a vencer. ¡Grita con libertad! ¡Eh, tus palmas! ¡Suena tus panderos alabando a tu Dios! ¡Oh, sána! ¡Oh, sána! ¡Oh, sána! ¡Ah, el oír! ¡Ah, el oír! ¡Oh, sána! ¡Oh, sána! ¡Levante su mano! ¡Levante su mano! ¡Ah, el oír! ¡Esta en mi ser! ¡Ael oír! ¡Ael oír! A Elohim ¡Una vez más! ¡Eso es! ¡Hosana! 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 ¡A Elohim! ¡Dos! ¡A Elohim! Él es el Rey, el Rey Él es el Señor, el Señor Ante Él Toda rodilla se doblará ¡A Elohim! ¡A Elohim! Él es el Rey, el Rey Él es el Señor, el Señor Ante Él Toda rodilla se doblará ¡A Elohim! ¡Grita! 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 ¡A Elohim! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Listo, mire! ¡Una vez más con tus palmas arriba! ¡A Elohim! ¡A Elohim! Ahora le toca declarar esto Cristo, 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 Cristo ¡A Dios! Escuche su voz Cristo, 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 Cristo ¡Hágalo saltando! ¡Hágalo saltando! ¡Cristo, Cristo, Cristo! ¡Cristo, Cristo! ¡Cristo, Cristo, Cristo, Cristo! ¡Hágalo girando, girando! Cristo, 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 Cristo ¡Un grito de júbilo! ¡Hosana! 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 Y a su nombre, ¿Quién vive? ¿Quién vive? Él es el Rey, declaralo. Él es el Rey, el Rey. El Rey es el Señor, el Señor es la Rey. ¡Vamos, cántalo, cántalo! Todas las rodillas se doblarán a Elohim. Él es el Rey, el Rey y el Señor es la Rey. Ante Él todas las rodillas se doblarán a Elohim. ¡Una vez más! Él es el Rey, el Rey y el Señor es la Rey. El Rey es el Rey, el Rey y el Señor es la Rey. Ante Él todas las rodillas se doblarán a Elohim. ¡Grítalo fuerte! ¡Sí, Señor! ¡Un grito de victoria! ¡Un grito de victoria! ¡Sí, sí! ¡Un grito de victoria! ¡Un grito de victoria! ¡Ha su nombre! ¡Ha su pueblo! ¡Abió el mar, abrió el Jordán! Y a mi enemigo él destruyo. ¡Abió el mar, abrió el Jordán! Vamos, vamos Abrió el mar, abrió el Jordán Abrió el mar, abrió el Jordán Cuanto da gloria a Dios Unas palabras que nuestro apóstol siempre nos decía Que cada vez que nosotros saltamos Le damos al diablo en la mera cabeza Le damos a Satanás en la mera cabeza Declarando que está derrotado Declarando que está debajo de nuestros pies Por eso tú no dudes al saltar Porque tú estás haciéndole guerra al enemigo Estás declarando victoria sobre tu vida Estás declarando victoria sobre tu casa Estás declarando victoria sobre tu vida Y a su nombre Y a su pueblo Y nos mando un grito de victoria Y el pueblo grita Victoria, victoria, victoria Salta, victoria, victoria Victoria, victoria Salta, victoria Salta, victoria Salta, victoria Un grito de jubilo Aleluya Abrió el mar, abrió el Jordán y a mi ser amigo él destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán y a mi ser amigo él destruyó Abrió el mar, abrió el cordón y a mis enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordón y a mis enemigos y el pueblo gritó ¡Victoria! 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 ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Tengo gozo! ¡Tengo gozo! ¡Todos los que tienen gozo, tienen victoria! ¡Den un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aleluya! ¡Criso, riso, 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 riso! ¡Qué vida! ¡Qué reina! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya tus manos, arriba! ¡Aleluya tu Dios! ¡Aleluya tus manos, Dios! ¡Aleluya tu Dios! ¡Cristo, streams! ¡Cristo, reina! Que se escuche su voz Que hermoso se ve desde aquí Que hermoso se ve desde aquí alabando a su Dios Ahora imagínese a papá Gozándose con los que se gozan Gozándose con este pueblo Porque él está aquí Con más fuerza Una vez más Ahora le toca saltar Ahora le toca correr Ahora grite, grite, grite ¡Nos vemos! Yo tengo gozo, tengo alegría Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo tengo gozo Tengo alegría, Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo tengo gozo Tengo alegría, Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, el camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, el camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, el camino al cielo yo Cristo, 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 Cristo Y a su nombre, y a su pueblo Camino hacia mi amor Alábale, alábale, alaba a tu Dios Santo, 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 santo eres Precioso Amado Dios Amado Dios Santo 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 Vamos, levante su voz, levante su voz Levante su voz, levante su voz No se canse, no se canse Santo No se canse, vamos Santo No se canse, no se canse, vamos Eso es, eso es, eso es Santo Aproveche su presencia Santo Santo Vamos, vamos, vamos Hermoso Métese su presencia Amamos tu presencia aquí 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 Vamos, vamos, la presencia de Dios Vamos, vamos, la presencia de Dios Vamos, adórale, 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 adórale Jesús Amor, Señor Amor, Señor Corteo Santo Oh, Señor Que ninguno se quede callado Levante su voz, levante su voz Levante su voz, iglesia Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo Levante su voz, levante su voz Su presencia está aquí, su presencia está aquí Oh, Santo, Santo Amamos tu presencia, Dios 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 Vamos, confiésalo Vamos, confiésalo Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Confiésalo, vamos, confiésalo Amamos tu presencia, Dios 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 Amén. Es tu presencia, Dios. Es tu presencia aquí. Amén. Es tu presencia aquí. Eso es, eso es, eso es. Es tu presencia aquí. Eso es, eso es. Humida tu vida delante del Señor. Humida tu corazón delante del Señor. Paso, vamos. Declara su presencia. Declara su presencia. Su presencia está aquí, su presencia está aquí. Eso es, eso es, eso es. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, glorifícate. Amén. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Aquí, aquí amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Todos, levanten su voz, levanten su voz. Levanten su voz. Confiésalo, confiésalo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos, amamos tu presencia, oh Dios. Eso es, eso es. Ahí en tu lugar, ahí en tu lugar. Amamos tu presencia, oh Dios. Eso, 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 eso. Dilo, dilo. Abraza su presencia. Abraza su presencia. Abraza su presencia. Amamos tu presencia. Eso es, eso es. Amamos tu presencia, oh Dios. Eso es, eso es. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Aquí se ama tu presencia, oh Dios, aquí se ama tu presencia, oh Dios. Aquí hay corazones que amamos tu presencia. Amado Dios, amado Dios, habla, habla, habla con Él. Es tu presencia, habla con Él, habla con Él, habla con Él. No te quedes callado, habla con Él. Es tu presencia aquí. Dile, te amo, te amo, te amo, te amo. Oh Señor. Vamos. Que salga lo profundo en tu corazón. Dile, te amo. Santo, santo. Santo, santo Dios. Hermoso, hermoso. Adórale, 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 adórale. Digno, 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 digno Dios. Oh precioso, precioso. Precioso Dios. Eso es, eso es, eso es. Precioso Dios. Vamos, vamos, vamos. Precioso eres. No te quedes callado, vamos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, te amamos. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Eso es, eso es, eso es. Abrázala, abrázala, abrázala. No la sueltes. Dile, no te suelto, no te suelto. Eso es, eso es, eso es. Empieza a adorar, empieza a adorar, adora, adorando en lenguas. Adora en lenguas, adora en lenguas. Amamos tu presencia, oh Dios. Hala tu lenguas, ahala tu lenguas, ahala tu lenguas. Ahí está la presencia gloriosa. Ahí está la presencia gloriosa Eso es, eso es Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No pierdas tu oportunidad No pierdas tu oportunidad No pierdas tu oportunidad Eso, no pierdas tu oportunidad Esta es tu oportunidad Eso, 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 vamos, vamos Baje su voz un momento, baja su voz un momento Y su espíritu fluya, 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 fluya 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 su espíritu Ahí está su presencia, ahí está su presencia Ahí está su presencia No pierdas tu oportunidad John Santo 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 Déjate ministrar por su Espíritu Déjate ministrar por su Espíritu Su presencia está ahí Su presencia está ahí Tu vida No va a salir igual Su presencia transformará Tu vida completamente Solo su presencia Dígale, dígale Amamos tu presencia Dile yo amo tu presencia Dile yo amo tu presencia Vamos Yo amo tu presencia Díselo, díselo Con tus propias palabras Yo amo tu presencia Vamos, vamos, vamos Confiésalo Yo amo tu presencia Yo amo tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amén.